Durante su reinado de terror arriba y abajo del Interestatal 5, el asesino en serie Randall Woodfield robó, violó y asesinó sin piedad a muchas personas, la mayoría de ellas mujeres. Algunas las conocía, otras eran completas extrañas. Usando varios disfraces, apuñaló, golpeó y disparó a sus desprevenidas víctimas antes de huir de la escena del crimen. El exjugador de fútbol profesional americano, que una vez fue reclutado para jugar en los Green Bay Packers, se aventuró en un macabro y asesino viaje por carretera a lo largo de la I-5, logrando evadir la captura durante cinco meses completos. Sin embargo, su ofensa no se limitó a este espacio de tiempo relativamente corto. Randall Woodfield había estado exponiendo su lado depravado mucho antes de esto, cada vez escapándose de los dedos de la justicia a medida que sus crímenes aumentaban en brutalidad. Al crecer, Woodfield no dio indicios de que se convertiría en un depravado sexual y mucho menos en un asesino en serie. Nacido el 26 de diciembre de 1950 en el pueblo de las Brujas, Salem, provenía de un hogar respetable en Otter Rock, Oregón, y creció con su padre, un ejecutivo de la compañía telefónica Pacific Northwest Bell, su madre, ama de casa, y sus dos hermanas mayores en la pintoresca comunidad de la costa del Pacífico. Woodfield asistió a la cercana Newport High School sobresaliendo en los deportes. Jugaba al fútbol, al baloncesto y hacía atletismo. Sería durante estos años de adolescencia en los que su inclinación por la exposición indecente y el acoso sexual saldrían a la superficie y esta conducta le llevó a ser detenido en varias ocasiones por exponerse ante algunas chicas locales. La primera vez tenía tan solo 11 años cuando se lució desnudo frente a un grupo de adolescentes en el puente de la bahía de Yacuina. También muestra problemas de ira y sus padres deciden enviarlo a ver a un terapeuta, pero ni sus padres ni el terapeuta se dan cuenta de la gravedad real de sus síndomas. Era conocido como un pipintón o mirón, pero no sufrió repercusiones por su comportamiento lascivo. De hecho, sus incidentes de exhibicionismo fueron silenciados por sus entrenadores para mantenerlo en el equipo de fútbol y su registro delictivo juvenil, incluyendo pequeños surtos, fue borrado cuando cumplió 18 años. Después de graduarse en 1969, Woodfield asistió a la universidad en Ontario, Oregon. Fue aquí donde su comportamiento se convirtió en violencia y fue arrestado nuevamente, esta vez por destrozar el apartamento de su novia y saquear su habitación. Pero, debido a la falta de pruebas, el jurado lo declaró inocente y se retiraron todos los cargos. En 1971, ingresó en la Universidad Estatal de Portland, donde jugó para los Vikings como receptor abierto. Aquí, irónicamente, se interesó por la religión y se convirtió en un miembro activo del grupo Campus Crusade for Christ. Sin embargo, no parecía irle muy bien con su manera de relacionarse con los demás en ningún lado. Sus compañeros de equipo lo describirían como alguien que no encajaba con el resto de los jugadores. Un excompañero de equipo de los Vikings lo describiría como inesperado y extravagante. Se demostraría que el sentimiento extraño que sus compañeros tenían sobre él era correcto, pues fue arrestado en varias ocasiones por exposición indecente. De estos arrestos, fue condenado dos veces por exhibirse frente a mujeres transeúntes. Además de ser recordado por sus compañeros como un poco extraño, Woodfield también fue recordado como un jugador promedio, en el mejor de los casos. Quienes habían jugado con él se sorprendieron cuando fue reclutado por los Green Bay Packers en 1974. «No le gustaba el contacto», dijo su excompañero Scott Saxton. «El resto de nosotros decíamos, ¿fue reclutado? ¿Es una broma?» Woodfield no pudo mantener el trabajo por mucho tiempo y duraría menos de un año en la NFL. Los Packers lo liberaron durante la pretemporada. Luego fue recogido por el equipo semiprofesional de los Manitowoc Chiefs, pero lo abandonaron al final de la temporada. Ninguno de los equipos identificó una razón para eliminar a Woodfield, pero durante su tiempo con ambos equipos supuestamente estuvo involucrado en al menos 10 casos de exposición indecente en todo el estado. Después de que sus sueños de ser un jugador de fútbol profesional se desvanecieran, Woodfield regresó a Portland, donde su comportamiento pasó de ser un mirón y un exhibicionista a victimizar a las mujeres de maneras aún más horribles. Woodfield comenzó a retenerlas a punta de cuchillo obligándolas a practicar sexo oral mientras les robaba. La policía de Portland estaba preocupada por la cantidad de ataques sexuales que ocurrían en el área y organizó una operación encubierta en el parque local con una oficial haciéndose pasar por una transeúnte. Mientras estaba bajo custodia, le dijo a la policía que tenía problemas sexuales, problemas de control de impulsos y una adicción a los esteroides. Woodfield se declaró culpable de cargos reducidos de robo en segundo grado y fue sentenciado a 10 años tras las rejas en la penitenciaría del estado de Oregón en 1975. No cumpliría ni la mitad de esta sentencia obteniendo la libertad condicional después de cuatro años. El delincuente sexual en serie volvería a las calles en 1979. Sin reformarse, sin arrepentirse y aún albergando un deseo de control y poder sobre las mujeres, Randall Woodfield ahora era libre de reanudar sus pasatiempos, solo que esta vez subió las apuestas. Woodfield fue liberado de prisión justo a tiempo para asistir a una reunión de secundaria de antiguos alumnos. Fue aquí donde volvió a tener contacto con su ex compañera de clase y técnica de rayos X, Sherry Ayers. En octubre de 1980 fue encontrada violada, brutalmente apuñalada varias veces en el cuello y golpeada en la cabeza hasta la muerte en su apartamento de Portland. Woodfield sería interrogado por la policía por haber mantenido correspondencia postal con Sherry en varias ocasiones. Durante su detención se niega a pasar el polígrafo. Sus respuestas son evasivas, falsas, pero su tipo de sangre no coincide con el esperma que se encuentra dentro del cuerpo de la víctima y por lo tanto sale libre de la comisaría. El asesinato de Sherry se considera el primero de una ola de crímenes que duró cinco meses en la que Woodfield mataría a siete mujeres de un lado a otro de la interestatal 5. Sin embargo, algunos creen que sus asesinatos son probablemente seis veces este número y es posible que haya cometido hasta 60 violaciones. Un mes después, Darcy Fix, de 22 años, y Duke Altick, de 24, fueron asesinados a tiros en su casa de Portland al estilo ejecución con un revólver calibre .32. Fix conocía a Woodfield. Anteriormente había estado saliendo con uno de sus amigos más cercanos, pero la policía no tenía evidencia que sugiriera que Randy era el asesino. Woodfield no solo se limitó a la violación y el asesinato, también cometió múltiples robos a mano armada, eligiendo pequeños negocios a lo largo de la I-5. Las tiendas de conveniencia, las heladerías y las estaciones de servicio estaban a merced de un delincuente desquiciado que ingresaba a sus instalaciones y retenía al personal a punta de pistola mientras agredía sexualmente a las empleadas. La naturaleza de sus crímenes significaba que siempre había testigos para describir al atacante. Medía alrededor de 1,85 m de altura, tenía una mata de cabello castaño y rizado y ojos oscuros. Sin embargo, Woodfield siempre portaría una pista falsa en su aspecto. A veces usaba un vendaje o alguna cinta atlética sobre el puente de la nariz. Otras veces lucía una barba postiza o se cubría la cabeza con una sudadera con capucha para ocultar sus facciones. En diciembre de 1980, el bandido de la 2005, como lo apodó la prensa, asaltó una gasolinera en Vancouver, Washington. Llevaba una barba falsa. Solo cuatro noches después, en Eugene, Oregón, el mismo hombre barbudo allanó una heladería y luego, el 14 de diciembre, conduciendo un Volkswagen Beetle color champagne, robó un restaurante autoservicio en Albany. Apenas una semana después, en Seattle, el pistolero retuvo una camarera en el baño de un chicken bar y la obligó a masturbarlo. Minutos después, sonriendo bajo su barba fingida, saqueó otra heladería y se fue con una buena cantidad de dinero en efectivo. A pesar de las pistas falsas, la policía todavía sospechaba de Woodfield debido a sus conexiones con varias de las víctimas y al hecho de que ya había cumplido una condena tras las rejas. Sin embargo, la evidencia en su contra no justificaba un arresto y se negó a pasar la prueba del detector de mentiras. Las perversiones de Woodfield nunca disminuyeron por mucho tiempo y sus ataques a las mujeres parecían implacables. En enero de 1981, asaltó la gasolinera de Vancouver por segunda vez, obligando a una mujer a mostrarle los senos después de robar la caja registradora. Tres días después, operó en Eugene, luego en Sutherland, Oregón, el 12 de enero, donde hirió a no atender al dispararle. Luego actuó en Corvalice, el 14 de enero. Vuelve a usar su barba falsa y persigue a dos hermanas de tan solo 8 y 10 años de edad en la casa de su familia, obligándolas a desnudarse para posteriormente matarlas. En Salem, cuatro días después, Woodfield se coló en un edificio de oficinas merodeando por los pasillos hasta encontrar alguna presa. Por desgracia, se encontró con Shari Hall y Beth Wilmot, dos jóvenes de 20 años que trabajaban en el edificio. Agredió sexualmente a la pareja aterrorizada y luego disparó a ambas mujeres en la nuca. Sin embargo, el intento de Woodfield de silenciar a sus testigos no fue tan efectivo como esperaba. Hall murió de una sola bala en la cabeza, pero Wilmot continuaría con vida para asegurarse de que su atacante no evadiera la justicia por más tiempo, pero no antes de que pudiera agregar más víctimas a su lista cada vez mayor. En febrero de 1981, Donna Eckhart, de 37 años, y su hija de 14 años fueron encontradas muertas en su casa en Mountain Gate, California. La trágica escena se descubrió con madre e hija juntas en la cama, cada una con varios disparos en la cabeza. La niña había sido sodomizada. El mismo día secuestró a una empleada a la que violó tras cometer un atraco. Pocas jornadas después, se denunció un delito similar en la localidad de Ireca. Woodfield continuó su enfermizo viaje por carretera asaltando tiendas y agrediendo sexualmente a las empleadas antes de huir. El 15 de febrero de 1981, Randall decidió organizar una fiesta de San Valentín en el Hotel Marriott del Centro, invitando a amigos y conocidos de la universidad, pero no aparece nadie. Enojado, conduce hasta la casa de Julie Reitz, una de sus exnovias y residente de Beaverton, que trabajaba como portera en Fawcett, un bar de Portland. Llegó a su casa alrededor de las 2 de la madrugada y a las 4 la mata de un tiro en la cabeza después de haberla violado. La policía llegó al lugar de los hechos y descubrió que la joven había bebido una copa de vino con su agresor y que se había puesto a preparar un café, dado que se descubrió sobre la encimera un paquete de café instantáneo y una cafetera lista para calentar. Esto llevó a que la investigación se centrara en Woodfield, pero la policía no pudo seguirle el ritmo. Para el 28 de febrero había atacado tres veces más, aunque los agentes de la ley lo seguían cada vez más de cerca. Woodfield finalmente fue detenido el 3 de marzo de 1981 y posteriormente interrogado. Dos días después, su apartamento fue registrado minuciosamente. Los investigadores descubrieron una caja de balas calibre .32 transparente en una bolsa de fútbol gastada y un rollo de cinta adhesiva correspondiente a la cinta encontrada en algunas de las víctimas. El 7 de marzo, varias víctimas supervivientes lo identificaron en una rueda de reconocimiento policial, incluida Beth Wilmot, la joven a la que pensó que había matado con una bala en la cabeza. Lisa García, otra afectada por sus fechorías, lo reconoció en una serie de fotografías. El caso contra Woodfield cobró fuerza rápidamente. Llegaron a comisaría una gran cantidad de pruebas incriminatorias y acusaciones de jurisdicciones en Washington y Oregón, incluidos múltiples cargos de asesinato, violación, sodomía, intento de secuestro y robo a mano armada. El jefe de policía de Beaverton, David Bishop, dijo sobre el patrón del asesino. De repente se hizo evidente. Todo giraba en torno a un mapa de la I-5. Woodfield era adicto al teléfono. Hizo miles de llamadas. Tenía novias en todas partes. A pesar de cometer los crímenes lo más rápido que podía, Woodfield siempre hacía tiempo para detenerse y llamar a sus muchas novias a través de los teléfonos públicos cercanos, algo que ayudaría a atrapar al asesino y vincularlo a las escenas del crimen. En sus declaraciones admite el exhibicionismo y el robo, pero siempre niega los asesinatos. ¿Asesinato? De ninguna manera. Soy inocente de este terrible cargo de asesinato. Posteriormente afirmó que el verdadero asesino era un hombre llamado Larry Moore. Luego se consideró víctima inocente de una conspiración legal. También negó que tuviera las manos pequeñas, herpes y bajo coeficiente intelectual. El 16 de marzo de 1981 se vio acusado en varias jurisdicciones estadounidenses en Oregon y Washington, en particular por asesinato, violación, sodomía, intento de secuestro, robo a mano armada y posesión de un arma de fuego por parte de un expreso. El primer juicio a cargo del fiscal de distrito del condado de Marion, Chris Van Dyck, hijo del afamado actor Dick Van Dyck, es el que lleva a cabo en Salem. El 26 de junio de 1981, luego de tres horas y media de deliberación, fue condenado a 90 años de prisión. Finalmente fue declarado culpable del asesinato de Shari Howe, el intento de asesinato de Beth Whitmott, así como dos cargos de sodomía. Se agregaron otros 35 años a su sentencia en diciembre de ese mismo año, cuando fue nuevamente condenado por cargos de sodomía y armas por su ataque a una mujer en el baño de un restaurante. Sin embargo, la historia no había terminado del todo. Los avances en tecnología forense ayudarían a acusar a Woodfield de varios asesinatos más. En 2012 su ADN lo vinculó con cinco más de los cuales había sido sospechoso pero no acusado. Estos incluyeron a Darcy Fix y su novio, así como a Donna Eckhart y su hija Janelle. También fue declarado culpable del asesinato de Julie Reitz. Es autor de varios otros asaltos y asesinatos, pero por los cuales no será procesado. A lo largo de la autopista I-5, los investigadores encontraron los cuerpos de Sylvia Durante, de 21 años, estrangulada en Seattle y tirada cerca de la autopista en diciembre de 1979, y tres meses después se localizaron los de Marcia Pesador, de 19 años, y el de Kathy Allen, de 18, a las afueras de Spokane, por los alrededores de la I-5. Sus cadáveres fueron encontrados en mayo tras la erupción del monte de St. Helens. También se descubrirían otros cuatro cuerpos cerca de Huntington Beach, California, donde Woodfield estuvo al mismo tiempo. Las comprobaciones cruzadas sugieren que Randall Woodfield podría ser el asesino como poco de otras 13 víctimas más. Actualmente, a la edad de 72 años, cumple cadena perpetua de más de 157 años en la prisión estatal de Oregón, en Salem. A lo largo de su estancia en prisión, en octubre de 1983, fue herido por otro recluso, y en abril de 1987 presentó una demanda por difamación solicitando una compensación de 12 millones de dólares por publicar su historia y por describir su supuesto bajo coeficiente intelectual. La demanda se archivó en 1988. En 1990, luego del descubrimiento de otras víctimas, se le consideró sospechoso de no menos de 44 homicidios. Entre 2001 y 2006, la evidencia de ADN lo relacionó con al menos dos asesinatos ocurridos en Oregón entre 1980 y 1981. Durante su estancia carcelaria, y hasta el día de hoy, se casó tres veces y se divorció en dos ocasiones. Si bien Woodfield trató de cubrir sus huellas con disfraces y un comportamiento errático, sus crímenes aumentaron rápidamente y conocía a algunas de las víctimas, lo cual lo marcó como sospechoso. En última instancia, Woodfield no era tan inteligente como él mismo pensaba. A pesar de que nunca admitió ninguno de los crímenes que cometió, la evidencia abrumadora y los avances en la tecnología del ADN significan que nunca volverá a estar libre. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias!